Toda la familia de JNTV desea compartir con ustedes nuestra emoción porque cumplimos tres años al aire. Este canal es un esfuerzo del Jurado Nacional de Elecciones para dar información útil a la ciudadanía y contribuir con la democracia, pero es también el esfuerzo y compromiso de todos sus trabajadores que con su profesionalismo y entusiasmo nos han permitido crecer y llegar a sus hogares. Aquí les compartimos una nota especial. Me siento muy orgullosa porque es un esfuerzo del Jurado Nacional de Elecciones por llegar al elector, por llegar al ciudadano peruano. Creo que es importante que las instituciones y el Estado siempre den un rostro, y den un rostro amable, confiable. En este caso el Jurado Nacional de Elecciones no solo tiene el objetivo de impartir justicia electoral, sino también de educar a la población. Y creo que así asumimos ese rol aquí durante estos tres años. Nació como toda obra humana, con mucho esfuerzo. Un 15 de diciembre de 2015, llegaba a los hogares de los peruanos un nuevo canal, JNTV, el primer canal electoral en Latinoamérica. Hoy es un canal moderno y en crecimiento, con programas de calidad que orientan a los ciudadanos y cumple una labor educativa. Pero al comienzo, el entusiasmo y el compromiso fue el motor para sacarlo adelante. Estoy muy contento de formar parte de este grupo humano, que se ve cada día el esfuerzo y empeño que ponen por ese objetivo que desde un inicio nos trazamos, que era de orientar a la ciudadanía para que pueda elegir mejores autoridades. Son tres años informando, cubriendo las audiencias públicas y debates electorales, produciendo programas y también dando espacio a diversas instituciones del Estado, para que a través de nuestra señal puedan difundir sus objetivos en pro de la ciudadanía. Es uno de los canales que también ha podido contribuir a otras instituciones, también electorales como RENIEC, la OMPE, que han trabajado con nosotros y que han sido también nuestros aliados. Otras instituciones también que nos han podido ayudar y que también han contribuido en nuestros programas, en los programas que también ellos quieren demostrar el trabajo de cada una de las instituciones, como la Contraloría, como la Defensoría del Pueblo. Pero todos ellos han podido traer también su programación y ha sido realmente de mucho provecho para nosotros. Salimos en los canales 44 y 516 de Movistar. Contamos con lo último en tecnología de transmisión para enlaces en vivo, pero este elemento humano, nuestra mayor fortaleza. Iniciamos transmitiendo las audiencias públicas para una mejor transparencia. Tenemos un principal objetivo de seguir creciendo, de seguir informando a la población. Y asimismo, hay un equipo, un grupo humano que día a día se va formando profesionalmente y así va creciendo el canal. Hoy, gracias a las alianzas estratégicas con 12 canales regionales, nuestros programas son vistos por más del 50% de los peruanos. Hemos tenido un gran apoyo en los canales del interior, que nos han apoyado bastante, como TV Cosmos, como Vía Televisión de Tarapoto, CTC del Cusco, TV Mundo. En realidad son muchos canales que nos han apoyado y les agradecemos de corazón este año, porque gracias a ellos hemos podido crecer. Y también al crecer hemos podido contratar una superestrella. Tenemos una superestrella, bueno, un poco, a veces se sobra un poquito, pero vale la pena la inversión. Es Normita. Así que muchas gracias, Normita, por tu apoyo y que nos comentas. Así es, Armando. Como último jale del canal, me tomo la libertad de agradecer a los televidentes por seguirnos. Esperamos seguir creciendo y así pueda ya tener mi club de fans. Un abrazo a toda la familia de JNE TV, quienes trabajamos con mucho corazón y cariño para ustedes.